Amigos, se la quieren pasar a todo lado, se la quieren pasar muy bien, entretenerse y divertirse, no se puede perder el programa de Chile y de Dulce, todos los jueves, martes, martes y jueves, para que se diviertan por el canal 80 de Maxi Cable, así que, de Chile y de Dulce, es su opción, ¡Arte!